Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde esta vez vamos a hacer un truco para poder estar en lo que viene siendo el portaaviones de GTA V Online Esto mediante una actividad que se les voy a dejar abajito en la descripción para PS3 y PS4 Recordar también que este truquito lo he sacado de mi amigo Nasholimon así que le doy los créditos a él Bueno chicos, sin más que decir, vamos con el video Y bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es primero cuando hayamos descargado la actividad irnos a GTA Online Nos vamos a irnos a actividades, vamos a irnos a jugar actividad marcadas y vamos a jugar lo que viene siendo una la captura que se llama carrier Esta actividad requiere de un amigo que nos acompañe, que nos ayude, entonces sin esta actividad pues sin un amigo obviamente no lo vamos a poder hacer Una vez que tengamos un amigo que nos ayude, le vamos a dar a jugar normalito y todo Y cuando ya estemos dentro de lo que viene siendo la captura, lo que vamos a hacer es no vamos a jugar la captura Sino vamos a coger lo que viene siendo el casa que está aquí, que está más o menos, hay como tres casas Si no estoy mal, entonces vamos a coger uno de los tres y vamos a dirigirnos a la misma dirección donde yo estoy yendo, a la misma ruta Entonces vamos a elevarnos, vamos a irnos un poquito hacia la izquierda y vamos a tomar la misma ruta que yo he tomado Porque si no, nos vamos a perder Luego de que hagamos lo que estoy haciendo en el video, que es tomar la misma ruta Vamos a llegar a lo que viene siendo el portaaviones, que esto no se puede acceder en lo que viene siendo el GTA V Online normalito Y luego de que lleguemos y aterricemos el casa, ya podemos hacer lo que queramos Podemos explorar el portaaviones, mira ahí hay como una catapulta, yo no se como me paso eso, pero igual O sea, podemos explorar el portaaviones, podemos mirar que hay dentro, podemos hacer muchísimas cosas Bueno chicos, más que todo este es el truquito, abajo les dejaré las actividades en la descripción No olviden suscribirse, darle like y comenten Chau chau